Depresión, ansiedad y estrés son algunos de los trastornos psicológicos encontrados en más de 300 pacientes que fueron hospitalizados y lograron sobrevivir a la COVID-19. Según un estudio realizado por el Hospital Guillermo Almenara, estos síntomas pueden extenderse hasta 100 días después de ser dados de alta. Las consecuencias deleterias a la salud mental no ocurren solamente durante la hospitalización o los días inmediatos al alta. Puede estar presente hasta 100 días después de haber sido dados de alta. Las frecuencias, síntomas depresivos hasta en un 30% de los participantes, de los evaluados, síntomas ansiosos hasta en un 31%, síntomas de estrés hasta en un 32% y síntomas de malestares físicos hasta en un 35% de todos estos pacientes que sobrevivieron a la COVID-19. El médico psiquiatra Jeff Huarkaya indicó que estos síntomas se deben a factores psicosociales, como encontrarse en aislamiento físico, haber tenido familiares que fallecieron por el virus y el temor de volver a ser hospitalizado. También señaló que hay un cierto sector de la población que no presentaría por completo estos síntomas. ¿Qué nos dice la evidencia y diferentes investigaciones? Aquellas personas que siguen adecuadamente las recomendaciones de salud pública, lavarse las manos, ponerse la mascarilla adecuadamente, seguir todas esas recomendaciones que se les brinda, estas personas tienden a desarrollar menos síntomas mentales comparándolas con aquellas que no siguen las recomendaciones. Los especialistas recomiendan a todos los pacientes seguir un tratamiento psicoterapéutico y continuar asistiendo a los controles de rehabilitación post-COVID-19, pues afirman que las secuelas físicas están directamente relacionadas a la salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!